Julián Álvarez marcó el gol más rápido en la historia del Mundial de Clubs al abrir la cuenta en la final para Manchester City frente a Fluminense en Jedad. El delatero argentino se lanzó de palomita en el área chica para poder empujar con el pecho el rebote del remate desde fuera de Nathan Ake que había dado en el palo del equipo brasileño. El tanto Citizen llegó a los 40 segundos de juego en el primer ataque de la definición entre el campeón de la UEFA y de la Conmebol en Arabia Saudita. Además de haber marcado el récord por la rapidez del gol Julián fue el primer jugador en anotar de pecho en una final de esta competencia en sí y desde el 2019 de Lionel Messi para Barcelona ante Estudiantes de la Plata. ¿Qué piensan ustedes sobre el desempeño de Álvarez? Definitivamente fue un gol bastante rápido. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.